Un saludo para todas las comunidades de YouTube, hoy estamos con un A705, otra vez A70MN para leer las particiones vía UMT, que no había hecho un video más a detalle, entonces en una foto que pase rápido muestra el test point, igual lo dejo en la descripción del video, lo que hacemos es, tenemos el archivo loader, que soporta todos los binarios, para todas las combinaciones, todos los binarios, y hacemos el test point, el teléfono es un procesador Qualcomm, entra en Emergency Download EDL, entonces Qualcomm 9008 lo que voy a hacer es darle en la pestaña donde dice RAV firmware, y espero un momento que me salga este aviso, y después pongo el cablecito de test point a tierra, un momentico y suelto para que me dé y el puerto Qualcomm 9008 lo genere, y me entre en el modo Emergency Download EDL, luego de esto, se me desplegará una ventana con las particiones, y voy a leer entonces las peticiones que me habilita a leer la UMT, por medio de este proceso, ustedes pueden remover la seguridad MDM, excepto pues no he hecho la de KG Looket, porque tiene otros métodos más complejos, más sin embargo, hay ciertas soluciones temporales por ahí, pero yo no las he probado, entonces yo no me rijo, sino sólo de lo que esté probado full, entonces esperemos un momento, esto es a tiempo real, esperemos que genere acá la lectura, un saludo a toda la gente que me ha apoyado en los proyectos de Telegram y del canal, y ahí seguimos poco a poco, porque ahora nos vamos un poquito ya a la parte técnica, bueno acá ya ustedes ven que generó el puerto, y corre con la UMT, acá ya les muestro el puerto generado, ya lo generó para que ustedes vean, con un procesador Qualcomm, entonces ya nos va a detectar chip, nos detecta la información, y con este loader también podemos hacer, remover cuenta, remover MDM, revivir equipos, si está muerto, sin necesidad de hacer la soldadura, aunque les digo que este equipo, tiene soldadura UFS y ISP, es un poquito más compleja, entonces acá ya se nos despliega la ventana, emergente, con las peticiones, modem 1, modem 2, FS, que ustedes saben son las peticiones de seguridad, donde salgo el IMEI y el BATEMAN, en el NBAT, entonces vamos a, aquí des tildo y tildo, vamos a tildar una, y hacemos la lectura, y después de esto hacemos otra lectura, para que ustedes vean como es el proceso, que necesitan ustedes para hacer estos procesos, para los teléfonos Qualcomm, y les aclaro, de procesador Qualcomm, como lo son, el A70, el MN, el A71, A80, A90, A90, A905, creo que es, A01, o A015M, A015F, A115M, A115F, estos equipos, y el A20S también, estos equipos, son de procesador Qualcomm, y se pueden trabajar por medio de un loader, y un test point, la mayoría de los test point están gratis, y el que estaba más oculto, o el más así, el A20S, yo lo coloqué gratis, inclusive lo dejé en un link en la comunidad de aporte, entonces estos equipos no hay necesidad de hacerles, digamos, si ustedes no quieren hacer la soldadora ISP, no necesitan ISP, sino sencillamente con UMT, con QFIL, con Hidratool, etc., ustedes pueden, remover esta seguridad, encenderlo y hacer un mantenimiento, ya, si a ustedes les interesa tener esta información disponible, me contactan, al WhatsApp que dejo abajo, el email o Telegram, más que todo estoy en el WhatsApp e email, disponible más, se lo estoy pendiente, y, eh, yo les puedo proveer toda esta información, a un precio muy económico, entonces acá estamos haciendo la lectura, eh, una opinión que doy acá aparte, muy personal, ¿no?, es una opinión mía, estoy viendo como una oleada de cursos impresionantes, igual yo no estoy en contra del conocimiento, al contrario, estoy en contra de que la gente se capacite, aprenda, que el conocimiento esté en Suramérica, pero estoy viendo una mano de conocimiento, y yo le digo a la gente, bueno, toda esta teoría, que a la larga ustedes necesitan teoría y aprender, pero al punto de que hay gente que estos cursos los cobran en mil dólares, creo que son dos mil dólares, eh, entran, les meten teoría al cien, aparte de que la herramienta es costosa, y la generación de dinero, cuando llegan a sus casas, después de la inyección de este conocimiento, es, eh, muy lenta, eh, entonces yo pienso en el sistema que, en mi pensar, el sistema que yo manejo es trabajar sobre equipos que le vaya llegando a la presión de la mesa, si una persona, eh, por ejemplo, yo por eso digo que no doy tanto curso, sino asesoría, si tú llegas y me dices, bueno, necesito que me des una asesoría sobre ISP y tal, vamos haciendo sobre los equipos que te van llegando, para que vayas generando ese dinero, y recuperes tu inversión primero, y así vayas a punto y veas que lo que estás aprendiendo, te genera dinero rápido, obvio, es importante aprender los conceptos de, que es una memoria, que es MMC, que es ISP, que son las líneas de datos, pero a fondo, estos temas son de electrónica digital, y a fondo pasa, tú sabes que es un procesador, y desde que es un semiconductor, o que es un procesador con arena de silicio, y cómo funciona, necesitas tener unos conocimientos en procesadores digitales, en flip-flop, en contadores, de toda la teoría posible, y eso es muy largo, para que ese conocimiento, tanto matemático, como electrónico, como físico, te genere dinero inmediatamente, eso no genera dinero, porque eso es, más que todo en la parte de diseño, inmediatamente no, pero sí lo genera. Eso es mi pensar, las personas que quieran agregarse al grupo de Telegram, recuerda, vale 6 dólares, este con transacción paga, 6 dólares, donde estamos en transcurso de 72 horas, después de solicitar un archivo se sube, solo es para descarga. Las personas que quieren integrarse a las asesorías me avisan, súper económico, súper económico, ya las personas que están ahí aprenden, y se va poco a poco. Yo no tengo precios de 1.000 dólares, creo que tengo 10, o sea, 1.000 dólares no, pero sí te quizás unos ceros menos, y pues pienso así, ¿no? Ahora más que todo que viene la cuestión del UFS, ISP, que son las conexiones nuevas, que las personas tienen que invertir en una Medusa Pro 2, que completa, vale aproximadamente casi, creo que son, no sé, te puede llevar 400, 500 dólares, sin incluir microscopios, estaciones de aire caliente, QUIC 861, CAUTIN ESUGON, o CAUTIN, no sé, JBC, JAVE, y todo el laboratorio técnico, es importante que la gente valore su trabajo, y que cobren bien, porque la inversión que se hace, tanto en herramienta técnica, como en conocimiento, es bastante, y es de riesgo, otra cosa, porque cuando uno apaga un equipo de esto, ahí el cliente le dice a uno que el teléfono es nuevo de caja, y que le costó 500 dólares, o 300 dólares, y que toca pagarlo como nuevo en caja, ¿ya? Estos procedimientos son delicados, estos procedimientos son de paciencia, estos procedimientos son de aprendizaje lento, y hay que tener mucha paciencia. Un mensaje también a las personas que me escriben a WhatsApp, a hacerme consulta de modo gratis, va a pasar dos cosas, como se los dije, no contesto o bloqueo a esta persona, porque no trabajo de modo gratis, mi WhatsApp son exclusivamente para hacer negocios, y para los clientes VIP de pago, solo a ellos. Tengo el foro, ya se los he dicho que no lo usa el 90% de la gente de YouTube, es para la consultoría gratis, y los comentarios de YouTube. Eso es todo, venimos con más videos muy pronto, si Dios nos lo permite, desde Medusa Pro 2, venimos explicando más teorías esta semana, y venimos también, les cuento, que vamos a manejar un canal sobre exclusivamente manejo de herramientas, o sea, se va a enfocar cómo se manejan herramientas, desde su instalación desde cero, hasta manejo un poquito más avanzado. Pronto van a saber sobre ese canal, y uno de programación web, y de programación de ingeniería en vez enfocada a la tecnología GSM. Eso es todo, le pido disculpas a las personas que se ofendan por los comentarios, pero soy lo más transparente posible. Le doy las gracias a todas las personas que me apoyan todos los días, con los grupos de Telegram que me hacen favores, que están pendientes, y las personas que me hacen comentarios, normal, esto es algo normal. tratamos de aportar algo a la comunidad, el proceso es un poquito más extenso, todos tenemos que comer, todos tenemos que generar nuestro diario, y acá la idea no es a la base, sino es aprender y vivir con lo que sabemos, y dar un aporte. Entonces, retomando el tema ya, disculpen por el offline, bueno, acá como les dije, las herramientas que utilizamos en este procedimiento, fueron la UMT, QCFIRE 6.0, el archivo de Samsung, A705MM, el Loader, Emergency, y este, ya con eso es suficiente, y obviamente el proceso. Las personas, si ustedes quieren saber el proceso, cómo se remueve el MDM, pues me contactan. No es gratis, pero es barato. Es un proceso que es barato. Entonces, como les decía, los Qualcomm, la mayoría, el 98%, tiene test point parecido a los Xiaomi, y este les permite hacer estos procedimientos vía test point, para colocar el teléfono en modo EDL, que significa Emergency Download Mode, donde maneja un grupo de archivos, con un Loader Program, y con una tabla de particiones XML, RAW 0 Program, y Patch 0 XML, o modo Multiprogram. Entonces, ahí ustedes pueden flashar. Es decir, las flashes de estos equipos también vienen en un formato, CMD Multiprogram, donde pueden hacer flash de mantenimiento, sin ninguna herramienta, por medio de QFIL, QPCT, o medio de un ejecutable .vac, CMD. Estos equipos son así, los Qualcomm son muy similares a los Xiaomi, como algunos Nokia, etc, etc. Ok, eso es todo. Los invito al foro. Voy a estar escribiendo materiales. Pronto ya van hasta abiertas las nuevas páginas que voy a abrir. No creo que sea más nada por este video. Saludos a todos. Cualquier cosa en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal. Les hablo Cova, son aspectos de 2017. . Gracias. 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 Gracias.